Con el propósito de profesionalizar a los jóvenes del municipio de Dos Quebradas, la administración en alianza con la Universidad Tecnológica de Pereira firma un convenio para ofrecer 96 becas a los jóvenes dosquebradenses de estratos 1 y 2. La invitación es para que todos los bachilleres de estratos 1 y 2 del municipio de Dos Quebradas se inscriban en la Universidad Tecnológica para estudiar uno de los programas profesionales, el que desee, o tecnológico, con el fin de que puedan ser becados 96 estudiantes y su selección dependerá del puntaje que pueda tener y que sea exigido para cada programa académico. Los bachilleres podrán realizar su proceso de inscripción de manera gratuita en la página web de la universidad en la categoría Resto del Departamento y podrá seleccionar un programa académico como segunda opción. Los jóvenes que resulten becados al final de la convocatoria también recibirán beneficios de alimentación escolar y transporte.